La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 1, versículos 45 al 51. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Felipe encuentra a Natanael y le dice, Aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado. Jesús, hijo de José, de Nazaret. Natanael le replicó, ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó, Ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, Ahí tienes a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿De qué me conoces? Jesús le responde, Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió, Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿Crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, Yo les aseguro, Verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos formar parte de la buena noticia de Jesús en tu vida. Hoy, queridos hermanos, celebramos la fiesta de San Bartolomé, apóstol y mártir de la iglesia. Y San Bartolomé es también conocido en las Sagradas Escrituras como Natanael. Vemos en el texto un detalle precioso que les invito a meditar. Y es como Natanael cree en el Señor de buenas a primeras y Jesús le dice, Crees solo por esto pequeño que te he dicho, cosas mayores verás. Esta es la vida del discípulo, creer en el Señor y estar dispuesto a abrirse a la novedad de que el Señor siempre nos dará cosas mayores para ver. En la buena noticia, en la evangelización, en el servicio, en el día a día. La pregunta fundamental es, ¿estás sirviendo al Señor? ¿Realmente te estás dejando guiar por Él? De ello va a depender entonces que tú puedas ver cosas mayores. Y en este camino, créanme que sí se ven cosas mayores cuando hay fe. ¿Y tú? ¿Cómo estás con esa fe? No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más. Y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Música 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 Música